Yo de chiquitillo, cuando era zagal, mirad, ¿me parezco a mi taza o no? Yo creo que sí, aquí ha salido un poco más colorado, pero bueno. Decía que yo cuando era chiquitillo, era zagal, estaba en el cortijo. No llevaba pañuelos como ahora la gente, ¿no? Llega pañuelitos así de lo que yo hacía. Y ya está, ¿no? Me meto aquí la manga. Venga, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, me encuentro en una nueva instalación de Debian Genio Linus 12, ya veis, con el escritorio Plasma. Es una instalación nueva, prácticamente no le he hecho nada, es decir, mis iconos y el tema y ya está. Y os quería comentar una cosita. Ya sabéis que Debian 12 vino con PyWare por defecto, pero la versión de Genome, el sabor de Genome, el sabor de Plasma. El sabor de Plasma y demás vinieron con Pulse Audio, como siempre. Entonces, este es un vídeo en el que os voy a explicar, en el caso de que queráis, cómo tener, instalar y tener PyWare, también en la versión de Plasma, porque yo considero que de PyWare, ya sabéis, este server de captura de escritorio, vídeo, audio, etc. Es mucho más, es el futuro, mucho más completo que Pulse Audio. Así que, para eso, para este fin, para este vídeo, he hecho esta instalación limpia de Debian 12 con Plasma. Debo decir que la versión de Genome viene más completita, he tenido que hacerle más cositas aquí que en Genome. Pero bueno, curiosamente, por defecto, por defecto, yo he instalado con la ISO, con Debian 12.4, con la ISO, con la ISO gorda, con la ISO de DVD, no con la NetInstall. Y, curiosamente, viene por defecto para iniciar sesión con Weiland, en una sesión con Weiland. Pero yo he tenido que iniciar en X11, como veis, KD Plasma 5, 27, 5, y una sesión con X11. El PC es mi mini PC de toda la vida, el Slimboa AMD Ryzen 7.9800H, con una gráfica integrada AMD GPU. Pero he tenido que iniciar en X11, ¿por qué? Porque en la sesión de Weiland no me daba la opción, por ejemplo, aquí en Aves Studio, vamos a ponerlo que lo veáis. Veis, aquí tengo captura de pantalla XSHM. Con Weiland no me da la opción, con Weiland me da la opción de captura de pantalla PyWare. Pero, ¿qué pasa? Como en Weiland, como Debian 12 Plasma por defecto no trae PyWare instalado, a la hora de capturar con PyWare me dice, no puedo, me faltan complementos de PyWare. Por eso he tenido que iniciar en una sesión de X11 para poder grabar, capturar la pantalla de esa manera. Así que, venga, en el caso de que queráis PyWare en vuestra Debian 12 Plasma, os voy a explicar cómo instalar PyWare y ponerlo por defecto en detrimento de pulse audio. ¿Ok? Venga, aquí tengo un archivito, aquí tengo un tutorial que encontré en Reddit. En el Reddit de Debian, dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace de Reddit y todo el tema. Así que vamos a abrirlo con Kate, que es auténticamente maravilloso. Venga, vamos a poner Kate aquí y yo creo que se ve bien. Sí, vamos a aumentar un poquito cómo se aumentan las letras aquí. Venga, ok, ok, ok. Aquí tenemos todas las instrucciones para instalar PyWare y para activarlo vía SystemD. No obstante, yo instalaré más paquetes de PyWare que los que pone aquí, ¿no? Porque siempre me gusta, pero eso ya lo haremos con Sinasti. Si no tenéis Sinasti instalado, simplemente... Espera, que me voy a beber un poco a mí mismo. Voy a beber a Yoyo. Si no tenéis Sinasti, sudo apete de install Sinasti o con root y ya está. Así que venga, antes de nada, venga, os comento. Vamos a abrir Sinasti, ok, Sinasti. Yo ya lo he instalado, sudo apete de install Sinasti. Nuestra contraseña de root, en mi caso he puesto Debian con root. Vamos a poner Sinasti aquí. Y aquí veis, si yo pongo PyWare, pi, p, w, y, 3. Veis que no está instalado ni PyWare, ni PyWare Jack, ni Live Camera, ni V4, ni Alsa, ni Pulse, etc. Todos estos paquetes que hacen falta, ¿no? Pues para... Vienen algunos instalados, pero que no... PyWare, pero no los principales, ¿no? Para que funcione PyWare y con todo, ¿no? Este sí lo he instalado yo con un VLC, instalado VLC y el plugin de PyWare. Pero cuando tenemos PyWare, pues todavía no nos está sirviendo, ¿no? Así que, o bien podría instalar simplemente Sinasti y armistilar pam, 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 y luego ya. Pero bueno, vamos a seguir las instrucciones que he visto en Reddit y luego ya abriré nuevamente Sinasti. E instalaremos... Perdón. Acá los paquetes que yo considere que me hacen falta, que yo uso, ¿no? De PyWare. Si ponemos Pulse audio, por ejemplo, Pulse audio. Si vemos que está instalado Pulse audio útil, Pulse audio útil, el módulo de Bluetooth, etcétera. Si todo lo que funcione, todo lo que hace falta para que en una instalación normal y corriente hija y temeroso a Dios, para un usuario normal y corriente hijo y temeroso a Dios, pues le funcione el audio para ver a Bad Bunny en YouTube y sus cascos y tal y cual, ¿no? Pero en mi caso, en mi caso... Ay, cómo estoy, perdón. En mi caso, bueno, vamos a ver cómo instalar PyWare. Aquí, si corremos esta orden, por ejemplo, al final que te pones de tutorial, copiamos, vamos a correr esta orden en la terminal para ver el de este, el server. ¿Veis? Server name, Pulse audio. Creo que con Incy, Incy también se puede hacer, teniendo Incy instalado. Incy AA. Y aquí nos dice que, tan, 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 ok, Pulse audio, server, Pulse audio, 1.61, activo, ok, aquí lo veis. Bueno, hay más formas de ver que el server de audio tiene, ¿no? Pero estas son las que me vienen a la cabeza. No obstante, también voy a hacer otra prueba. Venga, vamos a entrar aquí, por ejemplo, a YouTube. Venga, YouTube. Vamos a, bueno, vamos a poner mi canal para que no dé copy, nada. Vamos a poner un vídeo mío. Si ponemos un vídeo mío, no sé, este mismo, este último. Venga. Hoy sí es café, gente. Hoy no es agua. Hoy sí es café, gente. Hoy no es agua. Y ahora yo abro, por ejemplo, esta utilidad que se llama QPW Graph, que es un, es un, es un, es un pubby para, 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 para PyWare. Veis que no me marca nada. No me marca nada. Detecta la vol 176. Venga, vamos a, vamos a, a pausar esto. Detecta mi vol 176, que es la interfaz de audio de un estado, ahora me mandé bien, pero no, no hay esos hilos, no, de, 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 de conexiones virtuales de, de audio. Es decir, porque es pulse audio. Y esto, QPW Graph, es un, es un, es un pubby para, para, para PyWare. Visto esto, que no hay ni trampa ni cartón. Venga, vamos a, a ver las instrucciones. Y vamos a seguirlas. Eh, ¿dónde tengo el archivito? Por aquí. Venga. Sudo apt install PyWare. Pues sudo apt install PyWare. ¿Por qué se me marca aquí abajo? No sé. ¿Dónde quiero marcar? Es que estoy arriba. Venga, esto lo vamos a, vamos a hacer a mano y ya está. Sudo apt. Teniendo sudo, yo ya tengo sudo en Debian. El que no tenga sudo lo puede hacerlo como rutillas. Sudo apt install PyPWare. PyPWare. Le damos nuestra contraseña. Taka, 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 taka. Y nos dice que se instalarán los siguientes paquetes adicionales. Lillua, LivePower, S3 Moodle, LivePower, Wombra, 0,4, PyWare Bing y PyWare Pulse. Y Wireplumber, que es el server de sesiones de, de, de PyWare. Pues le damos así, ¿ok? Desde los repositorios oficiales. Entonces, si nos fijamos, la versión de PyWare de repositorios de Debian 12 viene la 0.3.65. No obstante, luego si queremos una versión más actual, como os enseñé en un vídeo pasado, que lo dejaré en la cajita de descripción, podemos subir al último PyWare 1.0.1 desde los Debian Backport. Pero vamos a, vamos a, 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 a esto, a, a hacerlo con los repos oficiales. Veis aquí, create, singly, ha creado el enlace, es simbólico para PyWare Services y PyWare Socket, ¿ok? En, 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 de esto, en, con, con, de esto, con, consiste en de. Vamos a seguir, vamos a seguir el tutorial, aunque ya ha instalado alguna dependencia. Vamos a instalar esto para que no funcione el, el, el Bluetooth con PyWare. Para ver si lo está instalado o no, sudo apt install, lisa, tan, 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 Bluetooth. Venga, copiamos. Yo soy de manual, de copiar y pegar. Y pegamos, ¿ok? Esto, pues, instalar el siguiente paquete adicional, tan, 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 se instalarán también en lo, lo, esto, pues, le decimos que sí. Y, y corremos. Seguimos, seguimos con más paqueticos. PyWare Plumber, PyWare Plumber, sé escribirlo. Creo que ya se ha instalado antes, pero bueno, vamos a ponerlo, sudo apt install, PyWare. PyWare Plumber, que es el gestor, el gestor de sesiones de, 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 de PyWare. Ya está instalado, como bien pone el terminal. Y entonces, ¿qué nos queda más? ¿Qué nos queda? PyWare, esto de Bluetooth, Wireplumber, y sudo apt install PyWare Pulse. Creo que se instaló antes como dependencia. Lo vimos en el terminal, pero bueno, voy a ponerlo por sí, por sí. Pero lo vimos antes. Ok. Como dependencia. ¿Y qué más? Y PyWare Alsa, creo que también se instaló antes como dependencia. No obstante, vamos a ponerlo. Ok. Pues no. Los siguientes paquetes se eliminarán. Ojo, cuidado. Al instalar PyWare Alsa, nos dice aquí. Los siguientes paquetes se eliminarán. Pulse audio. Pulse audio módulo Bluetooth. Pulse audio módulo G-Sitting. Ojo, cuidado. Aquí, ojo, si no te gusta PyWare, frena. Stop. Stop. No sigas. Porque te va a eliminar pulso audio y te va a eliminar pulso audio el módulo de Bluetooth, etc. Entonces, es una dependencia que requiere PyWare Alsa. Si estás decidido a seguir hacia adelante, hacia el futuro con PyWare, pues adelante, ¿no? En mi caso voy a seguir. No obstante, luego puedes quitarlo y deshacer lo hecho y volvés hacia atrás y ya está. Yo le digo que sí. Me va a instalar PyWare Alsa y me va a quitar el pulse audio. Pulse audio módulo Bluetooth. Pulse audio módulo G-Sitting. Ok. Pues venga. Vamos a seguir por aquí. ¿Dónde está el archivico? Y lo siguiente ya sería, ya sería, pues, desactivar pulse audio, desactivar pulse audio, el servicio de pulse audio y activar el nuevo servicio de PyWare y Wireplumber vía systemd. Voy a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ok. Esto se hace sin sudo. Simplemente vamos a recargar el demonio este que nos pone aquí. Bueno, antes, antes de eso, vamos a, ojo, vamos a abrir Sinasti y voy a instalar algunos paquetes más que yo quiero de PyWare. Venga, abrimos el paquete Sinasti. Taka, 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 taka. Venga, voy a recargar. Una cosa que sí, por ejemplo, viene más completa en la versión Genove de Bien 12 de Plasma. Es los repositorios que sí te agregan nonfree, fringwire y nonfree, pom, pom, pom. Todo esto aquí hay que hacerlo manualmente. Y bueno, pero bueno. Vamos a recargar nuevamente, que me recargue toda la lista, que me muestre toda la lista. Me encanta Sinasti. Aquí veis ya, que ya sí me sale totalmente completa. PyWare 0365, como dije antes. PyWare Jack, vamos a instalarlo también. No viene el tuto, pero ya instaló. PyWare List Cámara. Esto para la cámara, el plugin. Voy a instalar el V4L2, ya sabía todo el agua scan, creo que estaba instalado, ¿no? O que lo he marcado para instalar, lo he marcado para instalar. Pulse viene, PyWare Door me gusta también. La documentación. BIM. Ojo, esto de media sesión y todo esto son los antiguos antes de Wireplumber. Eso no se toca. Yo voy a instalar este, que era el Jack, el V4L2, el List Cámara de momento, ¿no? Ok. Y a ver si hay alguna cosita más que yo crea conveniente instalar. Yo creo que con eso ya estaría. Venga, esos dos simplemente y ya está. Le doy a aceptar. Y vamos a aplicar. Qué maravilla Sinasti. Si no estuviera inventado, había que inventarlo. El que inventó Sinasti se merece el previo Nobel de Debian. Cerramos aquí Sinasti y ahora sí vamos a correr esta orden. Systemctl User Diamond Reload. Como Matrix Reload. Corremos esta orden. Pegamos. Intro sin sudo. Ya veis, ya hemos reloado y ahora vamos a deshabilitar el servicio de Pulse Audio con SystemD. Todo esto lo estamos haciendo sin sudo a nivel de usuario. Ok. Le damos aquí. Lo que pasa es que ahora seguramente, no sé si me, no sé si me, como estoy en Pulse Audio todavía, no sé si me voy a quedar sin audio para OBS. Así que antes de que me pueda quedar sin audio, os voy a decir, simplemente sería deshabilitar el servicio de Pulse Audio. Como veis, no disable Pulse Audio.Service Pulse Audio Socket. Luego habilitamos PyWare, enable PyWare, PyWare Pulse. Y luego reiniciamos para ya ver que tenemos PyWare corriendo y Pulse Audio se ha ido. Explico esto por si ahora al correr estas órdenes con Systemctl me quedara sin audio, que eso no lo había pensado. Así que venga, vamos a deshabilitar Pulse Audio. Ok. Venga. Me dice que no existe. Todisable, Unit, File, Pulse Audio, Servicio, no existe. Claro, porque se ha eliminado antes, ¿no? ¿Estábamos grabando? Sí. Antes me he visto que se ha eliminado como dependencia al Isadar PyWare. Alza. Entonces tiene su lógica. Entonces vamos a seguir. No podemos deshabilitar el Pulse Audio porque ya se ha eliminado. Vamos entonces a habilitar. En este caso sería si no eliminamos Pulse Audio. Sería deshabilitarlo. En vez de eliminarlo, simplemente deshabilitarlo. Ok. Entonces vamos al siguiente que sería habilitar el servicio de PyWare. PyWare Pulse. Venga. Vamos a pegar. Ok. Quítate de tú la miniatura. Tum, 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 ¡Suscríbete! 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 nos dice la terminal pues ponemos por aquí y ahora nos dice server name pulse audio on pyware 0365 en en pyware 0365 todo correcto estamos en pyware y si le tiramos un ins y como antes y si por ejemplo a nos dice nos vamos abajo api alza tan 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 el carnet tan tan si server 1 server 1 pyware 0365 estado activo by pyware pulse que lo habíamos instalado antes es decir que pyware es el que toma el control y estamos todo correcto es decir que ahora estamos todos correctísimos ahora qué es lo que qué es lo que bueno os comento antes otra cosa que se me olvide veis que ahora si he agregado en no veis estudio en la captura de pantalla para igual que antes de no tener power power instalado pues no lo pude agregar tuvo que agregar una captura de pantalla xf h m como se llame x 11 no ahora sí me permite capturar con pyware la pantalla que esto es una cosa auténticamente maravillosa estamos hablando de obs de repositorios de debian 12 obs estudio 29 02 o todavía lleva por la 30 y algo vamos a comprobar vamos a comprobar por ejemplo vamos a poner un vídeo aquí mío de youtube desde debian vamos a abrir qpw en graph y aquí vemos perfectísimamente aquí vemos perfectísimamente veis 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 vamos a poner esto aquí que se vea bien es que está bastante grande vamos a quitarle un poco de zoom bueno veis la vol 16 16 mi tarjeta de audio capture el micrófono entrando a la entrada de nunca mejor dicho valga la redundancia vamos a quitarle a yo ya un poquito de audio entrando a la entrada de micrófono de obs estudio luego tenemos monitor monitor es decir lo que está capturando el escritorio de la tarjeta de audio vol 176 así o veis estudio y el vídeo youtube que estoy reproduciendo sobre sobre un punto creo que es sí porque lo pone aquí fire for estado puntuando veis salida izquierda derecha pues a la salida la playback de reproducción de mi tarjeta de audio vol 176 y estáis viendo cómo funciona perfectísimente payward en debian 12 con k de plasma yo he leído no sé si lo comenté antes la primera parte del vídeo yo he leído que no incluir pulse audio como perdón en payward como ser pero por defecto en la edición plasma fue una decisión de del equipo de k de el equipo de genoma y dijo yo quiero payward vamos para allá para adelante y el equipo de plasma de debian 12 el que se encarga de plasma dijo nosotros somos más conservadores vamos a quedarnos con pulse audio y ya si eso ya ya si es la debian 13 así que bueno de esta manera como veis todo correcto se puede tener payward perfectísimamente corriendo en debian 12 k de plasma y no solamente en genoma como viene por defecto la versión de genoma que más se me queda algo no sé si se me queda algo atrás simplemente voy a aquí a callarme que hablo demasiado también he instalado unos paqueticos más que se me había olvidado antes lo voy a mostrar aquí en sinastis sinastis abrimos taca 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 y ponemos payward pipewire he instalado que instalado más e instalado al final payward list cámara que dije antes que lo estaría más tarde lo instalado ahora e instalado también el vaapi este perdón el que pone gs trimmer 1.0 payward ok si queréis tomar una captura del vídeo de todo lo que yo tengo instalado para que te de payward todo lo demás ok pues aquí aquí estaría no los módulos para bluetooth etcétera etcétera el módulo para x11 para payward para x11 también está instalado por aquí que no sé si lo instalado o si está lo como dependencia ya no recuerdo perdonadme pero bueno aquí lo tenéis todo por si queréis pausar el vídeo para una captura todo lo que yo tengo instalado lo que tengo yo instalado con 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 payward con payward luego ya sería cosa nuestra si queremos o no mediante los repos de bien va por subirlos a payward 1.01 que os dejaré abajo la cajita de descripción el vídeo donde comentaba cómo hacerlo que es independientemente que tenga genome o kd plasma o xfc de cualquier otro escritorio que exista en debian pero bueno ya veis que funciona perfectísimamente está funcionando con mi auténticamente maravilloso debían 12k de plasma compa payward payward por defecto y adiós a pulse audio además que lo hemos eliminado no simplemente deshabilitado sino pobrecito que lo hemos eliminado gente nada más espero que os sea de utilidad sorbito a mi taza de yo yo los perros saliendo y bueno pues espero que sea de utilidad venga nos vemos otro vídeo y ya sabéis que de bien es de bien y a ti te contaré en la calle y 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